Buenas, me llamo Andrés y hoy vamos a instalar y configurar el WSUS en Windows Server 2012 R2 Ahora veremos los requisitos que necesitamos instalar en WSUS Como veis son 7 y ya los hemos instalado para hacer la instalación Abrimos PowerShell y buscamos la característica que queremos instalar Escribimos el siguiente comando que sería get Windows Future y el programa que es UDATE SERVICE Vale, lo vamos a buscar Como veis aparece que no tenemos la instalado Buscamos el nombre y ahora empezaremos a instalarlo Escribimos install Windows Feature Y luego ponemos el nombre del rol que queremos instalar Y después ponemos que nos instale también el Last Tools Le damos a aceptar y esperamos a que se instale Tardará un poco en instalarse, no mucho, pero hay que esperar Como veis ya se ha instalado Sale un warning pero no hay ningún problema Alogaremos Es Crear una carpeta Para las instalaciones de WSUS Que la haremos en E Escribimos el siguiente comando Y ahora nos vamos a ir A la carpeta N Y veremos que nos ha instalado la carpeta que nos hemos dicho Ahora lo que haremos Es crear la base de datos Que para hacer lo que sería esto Utilizaremos La interna Aunque Si es mayor Si no es una prueba O ningún laboratorio Utilizaremos ese QLED Nosotros vamos a utilizar la interna Y para poder utilizar la interna Nos tenemos que ir a Program Files UDATI Service Y en Tools Hay como un mini programa Que se llama WSUSUtil.es Que ejecutará Después de la instalación El nombre de la base de datos Que le queremos dar Nos creará la base de datos Que le queremos dar Ya se nos ha instalado Y ahora abrimos el programa De PowerShell Easy Que es donde ejecutaremos El script Para configurar Ya lo que nos falta DWLSUS Lo que sería ya El script Lo hemos creado Y como veis La configuración Es Hay que seguir Los pasos de configuración Que utilizamos variables Y bueno Este es el script Que hemos creado Para poder Configurar Después de la instalación Y bueno Espero que os haya gustado Este video tutorial Y espero Que los Y espero Veros en los próximos Tutoriales Que hemos creado Gracias por ver el video